El programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación Porteño, en el marco de las acciones pedagógicas de formación ciudadana que viene realizando en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, organizó la visita guiada de alumnos y alumnas de cuarto grado de la Escuela Número 14 Islas Malvinas del Barrio de Matadeos. Buen día a todos, bienvenidos al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hoy vamos a conocer Malvinas desde lo que tiene que ver con la pertenencia natural, su flora, su fauna, las distintas especies que habitan en continentes, que habitan en las islas, los recursos naturales. Bienvenidos y comenzamos ya con la presentación. ¡Suscríbete al canal! Luego de un emotivo recorrido, los visitantes se dirigieron a cumplir su anhelada misión en el espacio abierto. Allí, los alumnos de cuarto grado, rodeados de su familia, llevaron a cabo su íntima celebración. Hoy recordamos principalmente dos hechos. Nuestra querida escuela, que se llama Islas Malvinas, y las Islas Malvinas. Unimos todo. Nada menos que en presencia del Museo de Malvinas y en presencia de esta bandera, ¿quién la trajo de Malvinas? Un ex-combatiente de Malvinas, que está siempre en la escuela. Mirando las banderas, yo, directora de la escuela, les pregunto a ustedes, con todo el corazón, que me digan si prometen lealtad a la bandera. ¡Sí, prometo! ¡Las Malvinas son... ¡Argentinos! ¡Las Malvinas son... ¡Argentinos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Las Malvinas son... 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 ¡Las Malvin